Uno, dos, tres, ya tira Para que lo bailen todos sus hermanos ecuatorianos Así se goza Ay María Chuchú, no seas así En el mes de mayo, fecha veinticinco Yo me enamoré de un lindo hombre En el mes de mayo, fecha veinticinco Yo me enamoré de un lindo hombre Porque para mí, dueño de mi amor Él es el consuelo de mi corazón Porque para mí, dueño de mi amor Él es el consuelo de mi cabecera María Chuchú, no seas así Dile a tu marido que me quiera a mí María Chuchú, no seas así ¿Dónde está la nota de tu proceder? María Chuchú, no seas así Dile a tu marido que me quiera a mí ¡Chantiga! Si algo te hace falta, dile a tu vecino Él es conocido Él es conocido, no te has de negar Si algo te hace falta, dile a tu vecino Él es conocido, no te has de negar Porque para mí, dueño de mi amor Él es el consuelo de mi corazón Porque para mí, dueño de mi corazón Él es el consuelo de mi padecer María Chuchú, no seas así Dile a tu marido que me quiera a mí María Chuchú, no seas así María Chuchú, no seas así Dile a tu marido que me quiera a mí María Chuchú, no seas así María Chuchú, no seas así María Chuchú, no seas así